Sí, era uno de los retos cuando, sobre todo con este proceso que he tenido de lesión, dos años apartados de las pistas, pues he podido, ha sido una de mis grandes motivaciones y el motor también que me ha empujado a seguir trabajando, la ilusión de competir en los quintos juegos, que es algo que, como tú dices, no muchos han conseguido en nuestro país, en el baloncesto, está Juan Carlos, que también nos ha competido y ojalá pues yo llegue también, con mucha ilusión de que llegue el momento y de ayudar al equipo y de que ojalá podamos obtener un gran resultado. Al final, ganar unos Juegos Olímpicos, ganar una medalla olímpica no es nada fácil, van grandes equipos, todo el mundo quiere ganar, quiere hacerlo bien, quiere dar una alegría a su país y bueno, y de ahí que tenga el mérito que tiene. Entonces nosotros vamos con ganas, vamos con ilusión, vamos con humildad y ojalá pues nos salgan las cosas bien, porque tenemos un buen equipo como normalmente suele ser en nuestro caso y vamos a intentar aprovechar una oportunidad única de unos Juegos Olímpicos, al final nunca sabes cuántos vas a jugar y hay que ir con todo y hay que competir al máximo. Cada fase, cada etapa de la vida tiene su belleza y su parte positiva y tienes que saborear y disfrutar cada una de ellas. Ahora estoy, mis últimos años como jugador están siendo pues de transmitir conocimiento, de hacer de mentor y bueno, quizá no tener tanto protagonismo en la pista como jugador, digamos, en cuanto a productividad como la he podido tener en otros en el pasado, pero sí que es un momento de un poco de pasar la antorcha, pasar al relevo y todo es un ciclo en la vida. Entonces bueno, pues disfrutando también esa faceta de transmitir conocimiento, de inspirar y motivar a los jóvenes que vienen con fuerza como tú lo fuiste en su momento. Y bueno, me siento un gran privilegiado de haber jugado tantos años y seguir poder disfrutar a este nivel después del recorrido que he tenido. Y nada, pues sí, han sido muchos, muchos campeonatos, muchas aventuras y la mayoría pues han acabado muy bien y muy satisfechos de todo el trabajo hecho y de los grupos que forman parte.